Hola, primero que nada, si pudieras decir tu nombre, presentarte y presentar a la organización, la consultora de la que formo parte. Yo soy Ursula Bernard, trabajo en una consultora británica que se llama Steve Davis-Lee y somos especialistas en planificación de transporte y asesorías en ese ámbito. Justamente estamos invitados a participar en este seminario de transporte sostenible que organiza la embajada británica aquí en Lima. Y bueno, hemos participado y estamos tratando también de difundir nuestra especialidad viendo que Lima tiene muchas oportunidades de mejorar su transporte también y de qué manera podemos desarrollar ese proceso. Perfecto. Y queríamos que nos comentaras un poco qué tan importante es la señal ética para una ciudad. Mira, es un tema que normalmente uno no lo escucha mucho, pero efectivamente es muy importante porque un sistema de transporte puede estar muy bien diseñado pero necesita que los usuarios estén informados de cómo hacer uso eficiente de ese sistema. Por eso es muy importante que una ciudad tenga consolidado un sistema de información de transporte y que sea integrado, que abarque los distintos modos de transporte que existen desde caminata, bicicleta, transporte masivo, en MRT, en metro, para que los usuarios puedan tomar decisiones informales. Ya, perfecto. Y tú comentabas un poco que en Lima o en algunos países en realidad la información era muy informal. ¿Podrías comentar un poco eso? Así es. Lo que a uno le toca ver es que hay una carencia muy importante de información, en primer lugar. donde los paraderos no son más que una señal que dice parada y que por lo tanto la información se recibe de manera informal como a través del cobrador del bus que va diciendo por dónde va a pasar y así la gente se sube o preguntándole al chofer si me lleva o no al lugar que yo quiero, preguntándole a la señora que esté parada al lado mío. Y eso también hace, digamos, que a veces esas decisiones y esa información no sea la más adecuada, no sea la más eficiente, porque las personas a las que yo le puedo consultar pueden tener una información solamente muy sesgada. No me dan toda la visión más amplia de la información que realmente necesito. De ahí la importancia de poder consolidar un sistema formal de información. Perfecto. ¿Y cómo sería o cómo tendría que empezar a gestarse un proyecto de planificación que incluya este factor de la señalética? Tú nos habías comentado en la exposición del grupo que tendría que estar conformado de personas. Sí, sí. Uno de los principales temas que hay que trabajar cuando uno quiere plantear un sistema de información es escuchar a la gente y entender cuáles son sus hábitos y sus patrones actuales de comunicación y de información. Sobre esa base uno puede plantear una alternativa que realmente sea viable. Me refiero, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho haciendo seguimientos, acompañando personas, haciendo su viaje para saber hoy día cómo se informan o dónde están consiguiendo información. O de repente, si se dan cuenta, mira, en este punto yo necesito de información y no la puedo conseguir. Eso nos va dando las pautas de los elementos de la ciudad donde realmente hace falta el diseño de alguna pieza, de algún sistema. Entonces, ahí, luego de hacer ese levantamiento, que generalmente lo trabajamos con especialistas en ciencias sociales, con sociólogos, antropólogos, pasamos a un proceso ya de armar algunas propuestas de diseño con diseñadores que luego se testean de nuevo en la calle con usuarios para saber si son efectivamente, si se está respondiendo a las necesidades de las personas. Y luego, ya una vez validada, haciendo toda esa validación, es que podemos decir, tenemos una propuesta más formal que poder plantear y que poder ya implementar de manera masiva. Perfecto. De lo que has podido ver en Lima, no sé qué tanto has podido ver en las calles, la señalética, la información, ¿qué opinión podrías dar, qué nos podrías comentar? Creo que hay una oportunidad importante, porque si bien ya está consolidado el Metropolitano como un modo de transporte que tiene su propia señalética con sus colores corporativos dentro de las estaciones, y por otro lado, la línea 1 del Metro también tiene una identidad y tiene una señalización en sus estaciones, creo que la oportunidad está en poder consolidar y tomar elementos, digamos que ya hay un aprendizaje de los usuarios en esos sistemas para poder articular un sistema unificado, un sistema que le dé más consistencia a la información dentro de toda la ciudad, integre también otros modos como es el transporte público colectivo que no está asociado a estos dos modos principales. Y eso, digamos, va a ser, yo creo, cada vez más importante en la medida de que se consolide ya la segunda línea del Metro que va a traer consigo una integración física del sistema. Bueno, esa integración no solo física, podría ser aún más, digamos, ojalá tarifaria y ojalá también articulando ya el concepto sistema de información y sistema de transporte. Ya, perfecto. Y ya esta pregunta más general como para cerrar, ¿por qué es importante tener una planificación urbana enfocada en la movilidad? Bueno, creo que, bueno, la movilidad es importantísima para todos los ciudadanos porque es lo que nos permite realmente satisfacer nuestra necesidad, principalmente de ir de la casa a través. Y yo creo que surge el primer, es la primera necesidad, acercar los centros de empleo con los centros residenciales. Por eso que hablábamos también dentro del seminario la importancia de que la planificación de transporte y la planificación territorial o de uso de suelos vaya de la mano. Porque los urbanistas tienen que trabajar con nosotros, los ingenieros de transporte, en definir las políticas que permitan hacer una ciudad más amigable y más sostenible.